Efectivamente, hoy fue entregado un oficio dirigido por el Partido Verde, donde le suspenden la voz y el voto al concejal Juan Manuel Jiménez Martínez de este partido. ¿Y qué va a pasar ahora? O sea, ¿cómo actúa en el Consejo? ¿Si puede asistir? ¿Qué va a pasar? Este oficio fue erradicado el día de hoy, hoy 15, pues entonces nosotros tenemos la plenaria a las 2 de la tarde y ahí se le notificará. Tengo entendido que a él también ya le llegó este oficio, por lo tanto ya el partido directamente se lo notificó. Y nosotros como mesa directiva tenemos que empezar a darle el trámite y el respetivo. Bueno, ¿él tiene alguna apelación o esto ya queda en firme con la notificación de ustedes? No, la verdad que no leí el oficio completo, simplemente que la secretaria cuando me lo entreta, para tener en cuenta que se debe leer hoy a las 2 de la tarde que es la plenaria. Muy bien. Se le notificará desde la mesa directiva. Gracias.